El cariño y amor hacia los canes ha obligado al reconocido adiestrador Washington Paul Vanegas dar vida a un proyecto en favor del mejor amigo del hombre. Utilizando materiales reciclables, con un diseño original y práctico, ha permitido construir el comedero bebedero, que muy pronto será instalado en varias zonas de la ciudad. Al momento, mi persona, estoy fabricando un comedor bebedor para los perritos callejeros, que muchas veces vemos en la calle y no les tomamos en cuenta, o a veces adquirimos una mascota y al fin y al cabo nos cansamos y lo sacamos. Sus 17 años de experiencia como guía de canes es su aval para que personas caritativas puedan colaborar y estrechar su mano con este proyecto que sin duda ayudará a muchos perros que deambulan por las calles de la urbe guarandeña. Al momento, si hay instituciones que quieren adherirse a este gran proyecto que lo estoy haciendo, para mí es un gran proyecto, porque me gusta esto, para otras personas, si no podemos invertir en otras cosas, pero no, nosotros vemos aquí en Guaranda que hay muchos perros, entonces también tenemos que unirnos a sensibilizar, porque también es que tenemos que hacer la campaña, casa por casa o en comunidades, primeramente tenemos que llegar a la sociedad. Tener un can no es del todo fácil, pero con las siguientes recomendaciones, usted puede tener momentos agradables con las mascotas, que es una alegría y compañía de los seres humanos. Aquí nosotros tenemos que saber trabajar todos en familia, si tenemos una mascota en casa, tenemos que tener los derechos y las obligaciones todos, desde el más pequeño al más grande, por la circunstancia, que si el perro hizo papó, hoy día te tocó a ti limpiar, enseñar eso, y enseñarle al perro en donde tiene que hacer, porque nosotros no podemos que el perro haga sus necesidades en cualquier lado, por una parte. Por otra parte, el padre de familia, que adquirió la mascota para toda la familia, él es la cabeza fundamental, porque si él no sale primero con el perro, los demás de la familia no van a querer salir. Con cámaras de Diego Armando Chiluisa, reportó Víctor Hugo Poma para Canal 5, Televisión Municipal.